Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar que se realizó otra labor de sol para los chicos, una labor solidaria para recaudar fondos para la niñez, y en este caso el transporte colaborando de la mano de la gente de Río Uruguay de Misiones, así que tenemos un clipcito y agradecemos a Darío Escabío. Hola a todos, somos de la empresa Río Uruguay y una vez más desde Misiones compartimos con ustedes este sol para los chicos. Desde el 2010 llevamos adelante una campaña solidaria realizando una donación por cada pasaje vendido en todas las rutas que cumplimos. Con inmensa alegría entregamos hoy a UNICEF en el marco de este sol para los chicos 2020, una donación por la suma de pesos 719.810. Deseamos que este aporte siga sumando a la gran recaudación de un sol para los chicos. Muchas gracias, les enviamos un afectuoso saludo y para este nuevo año vamos por más.